¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? Espero que estén bien y bienvenidos al capítulo número 25 de Noticias Cuberas. Como ya saben, algunas noticias ya tienen 10 que sucedieron, pero siempre me espero acumular una cantidad considerable de información para que el video sea interesante y no sea tan simple, que haya de muchos temas como los que pueden estar apareciendo en pantalla, de los cuales vamos a hablar en tanto World Records, cubos nuevos, torneos, incluso libros y redes sociales, va a estar muy interesante. Pero antes de seguir, recuerden que en Brick Cubes ya tienen el nuevo 3x3 de Yuxin, el Shadow Magnético y muchos cubos nuevos más, así que pueden ir y checar la página por si les interesa. Así que comencemos. Hace poco en un unboxing les comenté que Zeta Cube estaba sacando muchos cubos nuevos y aquí un ejemplo, ya que recién acaban de poner a la venta su versión de la tan famosa Time Machine. Esta máquina del tiempo es una edición simplificada, aquí en pantalla habrá imágenes para que ustedes percaten las diferencias y hagan su comparación. En cuanto a su giro o eficiencia se sabe muy poco, pero sin duda está a un precio mucho más accesible que la original, sobre todo porque no tiene los stickers de números y otros detalles. Además, nuevos cubos con stickers de fibra de carbono ya están disponibles. Este 2x2 y 3x3 no se sabe qué cubos sean de base originalmente, pero este mini 3x3 y este mirror sí que son nuevos y probablemente sean los nuevos de Kiji. El 25 de mayo Kiji puso ya a la venta su nuevo Square One llamado Kifa, un nuevo miembro que se une a la familia de su gama económica de puzzles, es decir los que tienen el prefijo de Kiji, Kijuan, Kijen, etc. En este lanzamiento solo estuvo disponible la versión stickerless en mayo, pero Kiji nos dice que a partir de junio ya podremos conseguirlo en base negra. Dicen que se sigue utilizando el mecanismo de doble esfera, las piezas son de un color primario en el interior y podemos cambiar el esquema de colores debido a que son tiles y pues esperemos que mantenga la misma calidad de sus otros cubos con este nuevo Kifa. De este cubo ya hablé en dos videos anteriores porque Moju le hizo mucha promoción y finalmente ya está a la venta este Fisher Skew. Obviamente no es una categoría oficial de la WCA, pero recordemos que es un diseño de Nathan Wilson muy interesante debido a que es shapeshifting, o sea que se deforma el cubo. Efectivamente es de su submarca de Cuebing Classroom, así que su precio no será para nada elevado. Además de eso, YA acaba de estrenar su nuevo Pyraminx One Long. En serio era necesario esto? Ya existe el U Long y demás Pyraminx de gama baja. No sé por qué siguen haciendo esto, pero aún así su precio es muy muy barato. Hablemos ahora de récords mundiales. Como todos sabrán, Max Park ya rompió 4 World Records recientemente, supongo que ya lo saben, así que simplemente vamos a resumirlo. Max ahora tiene el World Record de single de 4x4 con un tiempo de 18.42 segundos, así también como el de AVG con un promedio de 21.13 segundos. También rompió el World Record de 5x5 en single con un solve de 37.28 segundos y finalmente también el promedio de 6x6 con un min of 3 de 1 minuto 24 segundos y 14 centésimas. Hubiera detallado más esta sección, pero ya tiene mucho tiempo que sucedió, así que supongo que ya todos lo saben. Sin embargo, el World Record más reciente es el del single de Pyraminx, ya que Yu Lung Wu, quizá desconocido para muchos incluyéndome, hizo un solve de 1.10 segundos. Es sorprendente este tiempo y pues veamos si pronto ocurre el primer sub 1 en Pyraminx. Ahora, TheCubicle colaboró para la realización de una nueva página para cuberos llamada CubePB. Esto es lo que escribieron. Estamos orgullosos de presentar nuestro nuevo rastreador de PB llamado CubePB. Este sitio web muestra sus PBs y cubos main, conecta a tus redes sociales e incluso puedes seguir otros cuberos para rastrear sus PBs. También hay una función que muestra torneos a los que asistes y competiciones cercas del lugar donde vives. Siempre buscamos mejorar, esperemos actualizaciones en el futuro. Como ya vieron en pantalla, yo ya me registré, es de hecho muy sencillo. Puedes añadir tus propias categorías o eventos no oficiales, los mains que ocupa, seguir otros cuberos y esperemos que añadan muchas más funciones porque se ve muy genial. Les dejaré el link en la descripción. Hablamos ahora de un libro sobre cubos. Esto se me olvidó mencionarlo, de hecho hace dos capítulos de noticias, así que veámoslo de una vez. Este libro se llama Cube Index. Es como un catálogo o enciclopedia breve que tiene fotografías y una breve descripción de básicamente todos los twisty puzzles. Bueno, realmente son 5 mil, pero aún así son muchísimos y es sorprendente toda esta información recopilada en 492 páginas a color. Teniendo un costo de 75 dólares, podremos decir que lo único malo es que solo se hizo un tiraje de mil ejemplares. No sé si aún ya esté disponible, pero esperemos que en un futuro sea mucho más accesible. Aún así también les dejaré el link de su compra en la descripción. Ya muchos saben que hay cuatro torneos en México que vienen en camino, así que cerremos el video hablando de uno de ellos, el Cuernavaca Summer. Este torneo se llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto de 2018 en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. El cupo máximo se limita a 100 competidores y el precio de inscripción es de 179 pesos mexicanos. Va a contar con las categorías de 2x2 a 4x4, 3x3 a ciegas y a una sola mano, pyramids y square one. Lo genial es que los ingresos obtenidos también serán destinados a la renovación de timers, como en el timerton, para que la comunidad siga mejorando el equipo en los torneos. Y esto es debido a que el torneo también será patrocinado por RickQs. El registro va a comenzar el día 14 de mayo, así que si quieren participar les dejaré el link de este evento de la WCA en la descripción también. Y bueno chicas y chicos, ya saben que aquí terminaría este capítulo 25 de Noticias Cuberas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias si vieron el video completo. Puede que les interese también otro video que esté apareciendo aquí en pantalla y nos vemos en el siguiente. Bye.